Teoría conspirativa 84. Fisaroli es familiar de Blitzo. Esto se debería a que guardan los mismos rasgos y sobre todo a que tienen la marca de corazón en su cabeza. Esto nos podría decir que Fisaroli podría ser familiar de Blitzo quizás algún primo o pariente lejano que hizo buenas migas con él. También podemos ver al final del episodio 7 que este tiene fotografías de él con Fisaroli cuando eran jóvenes. Lo interesante es que Fisaroli no muestra ningún implante robótico ni mucho menos muestra alguna forma mecánica y diferente a la que muestra actualmente motivo por el cual probablemente en algún accidente que hubo en algún acto con Blitzo este haya terminado mutilado y tuvo que reemplazar sus partes por miembros mecánicos o miembros robóticos. Motivo por el cual se fracturó la amistad que tenía con Blitzo y por tal motivo también este desarrollaría prótesis robóticas las cuales le permitirían ejercer distintos movimientos y sobre todo actuar como pudimos ver en el capítulo 7.